Caballitos del diablo, que vuelan el bosque oscuro, no me gustaría saber que sois plaga del futuro. Ya llegaron los toreros, volando dando suspiros, buscan como seducir las almas de los vampiros. Las palomas están negras, las bañaron los vertidos, y las jaulas están llenas de esos malos políticos. La cordura de esa gente no me deja indiferente, solo espero con anhelo que acaben ya estos duelos. Ahuyentando las soledades, mala dama del olvido, reclamando libertades a dictadores salidos. El rabo se han comido, y con muchas malas pulgas, picadores van. Los malditos y los claveles resuenan, rompiéndonos los oídos. Una fiesta, una fiesta. Me han dicho que había una fiesta, pero solo he visto un muerto, que lo llevaban a cuesta. Mi cabeza es que no entiende que a esto le llamen arte. Las escenas de terror, en plazas llenas de testigos, los mozos con sus espadas van buscando al enemigo. La muerte ríe contenta, se va oyendo los gritos, muchos soles van soltando y hasta el rabo se han comido. Y con muchas malas pulgas, picando van los malditos. Y los clarines resuenan rompiendo, 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 rompiendo los oídos. Rompiendo, rompiendo, rompiendo los oídos. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Rompiendo, 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 rom